Espero que la primera parte, queridos amigos, nos haya iluminado el territorio sobre Mars y por lo menos nos haya conducido a una conclusión que sería más o menos la siguiente. Habrá que ir a Mars y darle las gracias por la dureza de su crítica religiosa porque nos descubre las inconsecuencias y los peligros de la religión cuando ésta no se sitúa donde debe situarse. Ciertamente en nombre de la religión se han cometido y se están cometiendo no sólo atropellos sobre el hombre, que eso se dice mucho y es verdad, sino el peor de los atropellos, que es despojar al hombre de sí mismo o hacer posible que el hombre se despoje de sí mismo, se aliene de sí mismo sin darse cuenta del desastre que está armando en su interior. En realidad el hombre es el centro de sí mismo. Leo esta expresión, la crítica de la religión que hemos hecho, esto también es Mars en la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. La crítica de la religión desemboca, a ver si será verdad lo que hemos dicho hasta ahora, nos falta un detalle todavía importante, pero podremos hacer este enlace entre la primera conferencia y la segunda. La crítica de la religión desemboca, ¿en qué va a desembocar? Hasta ahora hemos visto lo negativo, pues desemboca en que las cosas están al revés, que Dios está arriba y debe estar abajo, que Dios es todopoderoso y el hombre es pequeño, cuando en realidad es al revés, digo, el hombre es grande y Dios debe ser pequeño, y cuanto más pequeño sea Dios, más grande será el hombre. Son tubos comunicantes, como vimos con Feuerbach. Pues fíjense qué consecuencia saca ahora Mars. La crítica de la religión desemboca en la doctrina de que Dios no existe, por ejemplo. Quizá alguno está pensando esto. Claro, de Mars se deduce que Dios no existe. No, eso no lo dice Mars. No lo dice. Ciertamente Dios no existe, está claro. Pero lo que dice es que, fíjense cómo es consecuente con el principio de la charla que hemos dado. La crítica de la religión desemboca en la doctrina de que el hombre es la esencia suprema para el hombre. ¿Ven ustedes dónde Dios se coloca ahora? La esencia del hombre es Dios. No. La crítica de la religión desemboca en que como Dios no es superior al hombre, la esencia suprema para el hombre es el hombre. Qué pena que Mars no supiera ciertas cosas. Esto es el cristianismo. Esto es el cristianismo. El cristianismo es la revelación de Dios en Jesucristo. Y Jesucristo es revelador de Dios porque es un hombre Dios. Calcedonia 451. Es decir, Cristo no sería revelación de Dios al hombre si Cristo, siendo hombre, fuera solo hombre. Lo que hace que Cristo sea tan magistral es que es un hombre desembocado en Dios. Con lo cual su doctrina significa que el hombre que no desemboca en Dios no es hombre. Es decir, que la meta del hombre es Dios. Es decir, que la tarea del hombre verdadera es la construcción del hombre hasta tal punto que desemboca en Dios. Lo que dice Mars. La tarea suprema del hombre es el hombre. Por tanto, aquel hombre que se dedique a lo que sea, a lo que sea, por ejemplo, a beneficencia, y no construye su propio ser, nunca será cristiano. Por eso hay tantos cristianos que levantan hospitales, pero crean enfermos. El primero ellos mismos. El primero ellos mismos. El hombre que se desentiende de su propia construcción no es nunca un creyente. Y el hombre que se atiene a los deberes de su propia construcción siempre es un creyente, aunque no lo sepa. Saberlo o no saberlo es secundario. Así pues, para sorpresa y conclusión de la primera parte, digamos que Mars ahí tenía mucha más razón de la que se creía tener. El hombre es la esencia suprema para el hombre. Lo más alto del hombre es el hombre. Lo que pasa es que esto más alto del hombre que es el hombre es Dios a la vez. Esto está explicado en Cristología hace años, o durante años. Y por consiguiente, continúa Mars. La crítica de la lección desemboca, como ha dicho antes, en el imperativo categórico de echar por tierra todas las relaciones en las que el hombre sea un ser humillado. Fíjense que bien, y ahora ya va a lo social, que es su manía de siempre. La crítica de la religión no conduce esencialmente a la destrucción de la religión, sino a la destrucción de cualquier estado opresor del hombre, porque la tarea primera del hombre es el hombre. Por eso no son ni marxistas los marxistas de hoy, que dicen que lo primero que hay que hacer es dar pan. Esto jamás lo dijo Mars. Lo primero que hay que hacer es dar pan, que es la tarea del hombre que se construye a sí mismo. Este es el pan. Porque un hombre que tiene pan, y la despensa abastecida de pan, y no se construye a sí mismo, inutiliza al pan. ¿Para qué le vale? Mars era un santo padre. Lo que pasa es que no lo sabía, y peor todavía. Y me llenaría la cara de bofetadas si me escuchara. Claro, porque no lo querría hacer. Así es de curiosa la visión que tenemos todos a veces de la historia. ¿No? ¿Qué dices? Eso jamás lo habría dicho yo. Bien, lo decía sin querer, está por debajo. Como cualquiera de nosotros estamos diciendo más o menos de lo que queremos, siempre menos de lo que deberíamos saber. Así que la crítica de la religión desemboca, primero, en la idea de que el hombre es la suprema tarea de sí mismo, que veremos en otros autores. Segundo, en el imperativo categórico, fíjense, esto es copia de Kant, en el imperativo categórico de qué. ¿Cuál es el imperativo categórico? Ahora invierte a Kant. Kant es un invertido para él. Y Hegel también, ¿eh? Ahora lo diré enseguida. De echar por tierra todas las relaciones en las cuales el hombre sea un ser humillado. Esto hay que quitarlo por tierra. Es un imperativo categórico. Es urgente de que desmontemos inmediatamente todas aquellas relaciones civiles o eclesiásticas. ¿Qué más da? En donde el hombre sea un ser humillado, sojuzgado, abandonado o despreciable. Fíjense qué programa. Relaciones que no cabría pintar mejor que con aquella expresión de un francés que al enterarse de que existía el proyecto de crear un impuesto sobre los perros, dijo, pobres perros, quieren trataros como personas. Entonces eso es de Marx, no es mío, ¿eh? El chiste es de Marx. Y no estaba para chistes, el hombre era muy poco humorístico. Todo esto se deriva, queridos amigos, de lo que vimos el otro día. Ahora hemos de borrar un poco, pero lo menos posible, para que no tengamos que volver a escribirlo. Y es que el punto de partida de Feuerbach, que como veis siempre es un maestro, que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando se trata de Marx, el punto está en esto que ahora Marx llamará una inversión. Nosotros lo ponemos en horizontal porque así ofende menos. Donde se hable del hombre y Dios, tanto sobrepuestos como compuestos, siempre habrá un problema. El hombre es el hombre y Dios es Dios. ¿Qué es lo que hacen ciertas teologías y ciertos cristianos de hoy? Esto siempre es peligroso, porque no es verdad. El hombre y Dios no son dos realidades. Son dos aspectos de la realidad. La creación es Dios dándose, y el hombre es una parte de la creación. Es decir, que el hombre no es hombre frente a Dios, ni Dios es Dios frente al hombre. El hombre es hombre en Dios, y Dios es Dios en el hombre. El ser es un híbrido, esto está dicho. Pero mientras los pongamos separados, claro, ya ponemos la balanza enseguida, y decimos, y vamos a ver, ¿y quién es el hombre? ¿Y quién es Dios? Bueno, pues, según sea la religión o la filosofía que tengas, bueno, pues, Dios es aquello que, ya, el hombre va quedando pequeño, vendrá Feuerbach y dirá, claro, Dios es aquello que crece cuando el hombre decrece, ves los tubos comunicantes, Dios es aquello que crece cuando el hombre decrece, o Dios es aquello que, el hombre es aquello que crece cuando Dios decrece. Es decir, lo mejor que podemos hacer es empequeñecer a Dios para que el hombre crezca, o empequeñecer al hombre, como hacen las religiones, para que Dios crezca. Toda teología es antropología, y toda antropología es teología. Esto es Feuerbach, y ahí está Marx. Dios es aquel lugar donde se refugia el hombrecillo huido de sí, se va a Dios, se va de sí y se va a Dios. Que lo que hacen ciertas religiones, ¿verdad? Hay que perderse en Dios, hay que ir hacia Dios y olvidarse de sí. Esto puede ser verdad también, es que las expresiones en teología son siempre dobles o triples, pero puede ser una gran mentira. En cambio, si los componemos, resultará lo siguiente. El hombre es un ser que va a Dios, ¿sí? Pero como dijo San Agustín, siglo V, era genial San Agustín, el hombre es un ser que camina hacia Dios, en la medida en que entra dentro de sí mismo. Vale. Dios es aquello que hemos de buscar todos, pero jamás lo encontraremos fuera de nosotros. Es decir, que cuanto más busco a Dios, más me encuentro a mí. O cuanto más me busco a mí, más encuentro a Dios. Esa es la composición. Y aquí está la religión. Esa es la religión. Que digo que no me toca explicar, pero si me tocaba decir un paréntesis al lado de lo de Marx. Marx está en la otra situación que aprendió de Feuerbach y de todo el siglo pasado y de la religión cristiano-católica del siglo pasado, donde Dios y el hombre se contraponen. Cuanto menos hombre uno es, más se acerca a Dios. Entonces, ¿está claro que Marx dirá? Ah, claro. Entonces, cuanto menos hombre uno es, cuanta más miseria humana hay, más Dios hay. Claro. Entonces, la religión es la miseria del hombre, evidentemente.